Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Para una sociedad en el régimen simple, ¿cómo se calculan los dividendos no grabados en cabeza de socios accionistas? Pues bueno, resulta que la sociedad en el régimen simple no utiliza el formulario 110, ella usa el formulario de 160. Por tanto, la utilidad contable que tenga una sociedad en el régimen simple no le pueden aplicar para el cálculo de los dividendos, cómo pasaría si grabados o no grabados a los socios, no le pueden aplicar la fórmula del artículo 49 del estatuto tributario, porque esa fórmula del artículo 49 es sólo para sociedades que están en el régimen ordinario y que en el formulario 110 si liquidan renta, liquida grabable y ganancia personal grabable, etc. Entonces, como ahí hay un vacío muy grande y los que crearon el régimen simple de ley 1943 de 2018 y ley 2010 de 2019 no pensaron en eso, entonces al gobierno le tocó con un decreto en ese momento el 1457 de noviembre de 2020 que modificó o agregó ese artículo o lo modificó porque eso ya lo habían agregado en otro decreto que regulaba la ley 1943 de 2018. Hay que leer el artículo 12117, 12117 del decreto único tributario 1625 de 2016, acá, se lo voy a cargar acá, 12117 por acá, sí, 12117, a ver, 12117, listo, entonces dice tratamiento de los dividendos y participaciones de los contribuyentes de impuestos realmente que sean socios accionistas de sociedades que optan por el simple. Entonces aquí dice, ¿qué tiene que hacer la sociedad del simple para poder calcular si el dividendo se lo pasan como no grabado? Y dice, las personas jurídicas que optan por el simple en los términos del artículo 3 y pagan ahora en cuenta los socios accionistas, dividendos o participaciones deben tener en cuenta las utilidades obtenidas por la persona jurídica que provengan de ingresos que estuvieron sometidos en su totalidad de impuestos simples, se tendrán en cuenta, se entenderá que han sido declaradas en causa de la sociedad los dividendos o participaciones pagados y abonados en cuenta por las personas jurídicas del régimen simple a los socios accionistas que están grabados a la tarifa presta en el inciso 1 del artículo 42, listo. Entonces, que técnicamente lo que ya pagó impuestos en la sociedad, en la sociedad siempre es lo que se puede entregar como no grabado, pero recuerden que lo no grabado vuelve a producir impuestos en cabeza del socio. Entonces, ustedes para que puedan entender la aplicación de este artículo 121.17, pues les sirve descargar, por ejemplo, este archivo que tenemos en el portal sobre el formulario. Yo quería descargarle el otro, aquí, acá. Entonces, vamos a buscarlo, formulario 260, busca un formulario 260, año grabable 2020. 2020, sí, y lo tenemos en Excel, vamos a ver, acá, en este Excel, sí, este es el Excel, sí, pero acá abajo tenemos que buscar el de los que sí llevan contabilidad, 260 de los que no llevan contabilidad, no, ya necesito el 260 de los que sí llevan contabilidad. A ver, acá, 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 lo buscamos, formulario 260, igualmente obligados a llevar contabilidad, porque hicimos dos veces el formulario, uno para los no obligados a llevar contabilidad, y otros, es el mismo 260, pero uno para los obligados a llevar contabilidad, dos para los que no están obligados a llevar contabilidad. Entonces, este, listo, sería este, aquí, 260, año grabable 2020 personas, pues no entiendo por qué me sale siempre el mismo, y toca buscarlo porque allí tenemos de los que sí llevan contabilidad, sí, a ver, contabilidad, la palabra aquí es clave, es contabilidad, y este sería, este sería el que me lleva, aquí está, entonces, este es el que necesito que les quede aquí dentro de las láminas, y allí, sí, allí, en la parte donde está la utilidad contable, les mostramos un paso a paso de qué toca hacer para sacar, si esa utilidad contable se entrega como grabada o no grabada. ¡Gracias!